Bueno, pues ya tenemos el enlace a la comunicación con Humberto Navarro de Alba, delegado, no delegado, gerente de Conagua en Guanajuato. ¿Cómo estás Humberto? Buenas tardes. Mi querido Arnoldo, siempre contento de saludarte. Igualmente. Por favor, para que me permita saludar ahí a toda tu audiencia. Gracias. Pues para preguntarte, porque parece que ya tomaron determinaciones sobre esta edificación de una cafetería que no tenía la autorización dentro del Parque Metropolitano de León, en la presa del Palote, en esta zona del NAME, dentro de la zona del nivel de aguas máximo extraordinario. Humberto, ¿qué se decidió? Así, justamente como lo comentas, pues primero suspender la obra por ocupación en zona federal sin autorización y posteriormente la modificación de infraestructura hidráulica que tiene que ver precisamente con la construcción dentro del propio embate. Ayer hicimos una visita física, técnica al lugar, en donde clausuramos la construcción. Porque seguían ahí pegando tabiques, ¿no? No, no te escucho, perdón. ¿Seguían en obra todavía hasta hace unos días, un par de días? Sí, Arnoldo, yo tengo ahí conocimiento que había una planta laboral interesante por ahí, movimiento, había incluso hasta material para construcción el día de ayer que fue clausurada esta obra. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue eso. No se contaba con los permisos para la ocupación zona federal ni tampoco había autorización para poder construir de la zona, en la zona federal. Estos dos permisos, tú lo sabes, los emite la Comisión Nacional del Agua. Claro. Además de la observación que tú hacías de estar precisamente construyendo, construyendo precisamente dentro del embalse, concretamente en lo que es el NAME, como tú lo habías mencionado. Y bueno, pues la que sigue, querido Arnoldo, es toda la parte de alegatos, toda la parte de alegatos que tú conoces, le damos de acuerdo a la ley, espacio a los interesados para que presenten sus alegatos de acuerdo a sus intereses. Y bueno, pues no creo que pase más de 20 días en que seguramente estaremos nosotros emitiendo una resolución que seguramente iría en el sentido de la demolición. Demolición. Pero a esto todavía le falta, digamos. ¿No es un hecho consumado hasta que no se produzca este desahogo de alegatos a lo que tienen derecho? Es correcto, pero te voy a decir una cosa, querido Arnoldo. Adelanto, sin violentar, por supuesto, los tiempos que la ley otorga a los interesados, pero casi adelanto que seguramente concluirá en eso porque los mismos empresarios de Juntos por León, los mismos, la directiva de lo que es el patronato del parque metropolitano, están conscientes de haber cometido una serie de omisiones, y esto me parece un acto de honestidad y seriedad de parte de ellos. Y bueno, pues seguramente concluiremos en esto, estimado Arnoldo. Muy bien. Es que concluya precisamente... Qué pena, eh, pues que digo era una buena intención, pero pues llevada a cabo con una deficiencia del conocimiento de la ley. Supongo que se construirá en otra parte del parque y ojalá ahora sí cumplan con todo. Humberto, aparte de esto, preguntarte, ¿cómo están las presas de Guanajuato? Leemos tus reportes. Parece que estamos ya con agua, con muy buena cantidad de agua almacenada para el resto del año. Pero, ¿cómo ves las cosas? ¿No hay riesgos con los embalses llenos? ¿Cómo se está manejando esto? Arnoldo, muchas gracias por la pregunta, porque me das la oportunidad de comentarte y comentarle a tu amplia audiencia algo histórico, algo muy importante que vale la pena señalar. Este agosto fue un agosto histórico que desde el 2003 no registramos lluvias tan copiosas. Tuvimos 250... ¿2003? 2003, a partir de 2003. Fíjate, te doy un dato. En el 2015, en agosto, tuvimos 126 milímetros de lluvia caída en el estado. Sí. En agosto de 2016, solamente agosto, tuvimos 247 milímetros de lluvia. Esto provocó algo muy importante. Y tú seguramente has estado al pendiente porque eres un hombre muy hídrico. Yo sé que te interesa... No, bueno, y además tú me tienes muy bien informado. Te sigo en Twitter y leo ahí los avances día a día. Yo quiero comentarte lo siguiente. Solamente en 24 días de reportar los almacenamientos de las presas en Guanajuato con un 54%, en 22 días llegamos al 96% de almacenamiento prácticamente en todas las presas de Guanajuato. Y esto es algo muy importante porque nos garantiza el poder. Tú sabes que el grueso de las presas, casi todas las presas del estado, salvo dos de Guanajuato Capital y la del Palote, están hechas precisamente para irrigar el campo de Guanajuato, para distribuirle al campo agua. Y nos garantiza, y le damos la tranquilidad y seguridad a la población, perdón, para la gente del sector agrícola, de que habrá agua para los dos próximos ciclos agrícolas. Correcto. ¿No se va el agua a Chapala, Humberto? Que luego eso genera mucha polémica. ¿O solo la que hace falta? La que hace falta, mi querido Arnoldo. Oye, y bueno, preguntarte, ¿cómo esperamos septiembre? Septiembre, de acuerdo a lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, traemos un incremento de 20% más. Imagínate tú, mi querido Arnoldo, que si en el septiembre del año pasado nos llovió 137, 140 milímetros, estaremos incorporando casi 170, 180 milímetros, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que también es mucha agua para Guanajuato. Pero estamos atentos, tú sabes que tenemos establecidos protocolos con el gobierno del Estado y los municipios para el monitoreo, vigilancia de los cuerpos, pero también con las alertas tempranas que estamos emitiendo a través de la Conagua, nos permitiría actuar en consecuencia y poder atender alguna problemática que se pudiera presentar. Este verano que se presentó ya permitió desaguar la zona de Abasolo, ahí en el río Turbio, donde desemboca el Turbio en el Herma, Humberto. Sí, sí, recuerda que muchas de las veces lo que pasó concretamente en estos municipios de la cuenca del río Turbio, como es Abasolo, Cuerámaro, Manuel Doblado y Pénjamo, es la parte más baja precisamente del río, del río, de la cuenca del río Turbio. No necesariamente tiene que llover en esos cuatro municipios para que tengamos problemas graves de crecimiento de nuestros cauces, como es el río Turbio, como es el Isabelota, como es el Dren Abasolo, pero afortunadamente hemos tenido ocho días de verano, permíteme decirlo de esta manera, de veranito, querido Arnoldo, que nos ha permitido bajar de manera muy importante los tirantes de agua que tenemos. De hecho, la Conagua tenía 18 equipos de bombeo en esa zona, hoy tenemos solamente cuatro de ellos. Hemos logrado ya bajar prácticamente todos los niveles, sobre todo en algunas comunidades, cinco comunidades particularmente en estos municipios, y está regresando la normalidad a la población. Pero lo importante, estimado Arnoldo, es que el año no tengamos estos problemas, por eso ojalá algún día me invistes a participar. No, 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 estás invitadísimo. Es lo que estamos planeando. Estás invitadísimo y nos ponemos de acuerdo, por supuesto, pronto. Gracias, Arnoldo, muchas gracias. A ti por atender esta llamada, y entonces estamos pendientes de lo que pase en el Parque Metropolitano de León en alrededor de tres semanas más. Un fuerte abrazo con afecto, querido Arnoldo, y nuevamente el saludo a toda tu audiencia, que sé que es harta y muy amplia. Gracias, gracias, gracias por la generosidad, Humberto Navarro de Alba, delegado, gerente de Conagua en Guanajuato. Gracias. Buenas tardes. Bueno, déjenme hacer una pausa para cerrar ya, ya vamos a la parte final de nuestra revista de La Una.